Porque ha dedicado casi toda su vida al mundo del videojuego. Antes de nada, por favor, un gran aplauso a Inafune-san. Bueno, como decía, que Inafune ha sido o es, tiene muchos ítems. Podemos hablar de Mega Man, de Capcom, de personajes de Street Fighter, de Onimusha, de Resident Evil, de Deep Rising. Voy a hacer unas cuantas preguntas, pero la idea es que después vosotros tengáis tiempo, para poder hacer las que queráis vosotros, en español o en inglés. Es una llave que toca al corazón, sobre todo el diseño. ¿Qué es el trabajo de un buen trabajo que se ha hecho? ¿Qué es el trabajo de un trabajo más? ¿Qué es la vida con un trabajo más fácil de hacer? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo de un trabajo más fácil de hacer? La clave, lo que más quiero en el momento de crear el videojuego es lo siguiente. Por una parte, yo quiero expresar mi creación al mundo. Y segundo, también quiero ir acorde a lo que quieren los fans y usuarios. Entonces, el punto está en encontrar un punto común entre estas dos. Entonces, en este aspecto, cuando hablas del mundo, ¿tienes en cuenta el usuario japonés, el usuario europeo o americano? Es decir, cuando haces tu diseño, ¿piensas en cada uno de los posibles jugadores que jugará del mundo a tu juego? La clave, ¿qué es lo que hay en el mundo? ¿Qué es lo que hay en el mundo? ¿Qué es lo que hay en el mundo? Entonces, conholden de esos esos dos humanos dependían los tándares scontenables de los jugadores, que hay tienen que verlo en el mundo. Es decir, lamentablemente lo que quiero hacer es todo el mundo que tiene que ver. en el mundo occidente, pero yo pienso que siempre en el fondo hay algunos puntos que son igual, básicamente. Entonces yo no pretendo buscar el punto común globalmente, sino que más bien hacer algo que básicamente sea interesante. ¿Qué significado Mega Man, Rock Man en tu carrera? Mega Man y Rock Man en tu carrera. Bueno, Mega Man y Rock Man en tu carrera. Bueno, Mega Man y Rock Man en tu carrera. ¿Qué es eso? Bueno, Mega Man y Rock Man en tu carrera. ¿Qué es eso? Bueno, Mega Man en tu carrera. Meuería que Mega Man en tu carrera. a partir de ese momento empecé a crear las cosas y he venido aprendiendo poco a poco junto con esta figura, con este carácter muchas veces me dicen que yo soy el padre de Meraman pero yo no pienso así, justo al contrario pienso que yo soy el hijo que me ha cuidado mi padre, que es Meraman aquí voy a hacer una pregunta que antes os he dicho Megaman, Rockman es un juego difícil le diría puñetero, pero puñetero creo que no encontrarás la palabra en japonés ¿qué equilibrio ha tenido que hacer él para hacer juegos que entre difíciles de conseguir llegar al final de los niveles? es decir, él siempre ha hecho juegos que cuando juegas tienes que estar jugando muchas horas para conseguir llegar al final del nivel ¿por qué lo hace así? y si es una cosa muy pensada ¿eh, qué es? 例えば Megaman, Rockman の時, yo que hay un ejemplo como, en cada vez, un interno, pero el tema ¿no? 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 Es que es un buen ejemplo de la gente que está en el mundo. Es muy triste, porque me parece que no me quiera, pero no me quiera, que no me quiera. Y, cuando me quiera, me quiera, me quiera. Es que es un buen ejemplo que me quiera. es un juego que es divertido. Y en realidad, es muy divertido. Es muy difícil, porque no se puede dejarme un poco. Pero si lo haces, si crees que no hay un juego, se ha hecho un juego, y es muy divertido. Esto es muy divertido. Es muy divertido. Y también lo mismo, que es un juego de personas que los usuarios Yo creo que lo bueno y lo malo de Megaman es que a pesar de que tú vas fastidiando a lo largo de ir jugando pero vas superando poco a poco para llegar a un final entonces cuando llegues al final te sientes tan bien y tan bien todo se te va lo mismo pasa, es lo bueno de este juego, pero lo mismo pasa en la creación de estos juegos también hay veces que digo, bueno qué fastidio, ya no puedo más, pero después de mucho tiempo de fastidio llega el momento de lanzarse al mercado y que tiene éxito y que a los usuarios les gustan entonces uno se siente tan satisfecho, tan contento ¿Por qué decides en un momento dado plantear el desarrollo del videojuego a través de Kickstarter? ¿Por qué decidí en un momento dado hacer un videojuego en la plataforma Kickstarter? que era esa que te decía que los fans ponen al dinero Qigstarter en un momento dado para que tú explique Así que serían las acciones de los que les creeran, las construcciones de la vida, es muy importante para que haya sido tanmesiado. Cuando se realizan empresas con la construcción de este cine, pues por qué no hay que hacerse en el ecosystem de la vida. La experiencia no es una idea no se han decidido les dañando. Y eso es lo que ya estamos haciendo. La construcción de las construcciones de este sentido en el gran 0.4. Es un creo que hice en el video, Pero yo creo que el motivo por el que yo he desafiado Kickstarter era mi deseo de estar en conexión muy directa, de estar muy cerca entre usuario y creador, que soy yo, por ejemplo, y ustedes son usuarios. Entonces, si hay otra cosa por medio, que se puede llamar una empresa, por ejemplo, ya este tipo de contacto directo no se puede conseguir y entonces ya no se puede plantear a qué es lo que quiere y qué quiere que haga con el dinero que apuntan ustedes. Entonces, por esta razón, yo he apoyado este nuevo sistema de Kickstarter. El éxito fue brutal. Tener el dinero de los fans antes de hacer el desarrollo no es un poco más estresante? No, el dinero cuanto más mejor. A mí no me vale. Comentaba antes la importancia que tiene para él el tema de tener el contacto con los usuarios y se ve clarísimamente en los vídeos que él va publicando cada dos por tres. También se ve en estos vídeos que trabaja con gente muy joven. ¿Qué significa trabajar con este salto generacional y con gente que tiene 20 años, 18, en sorpresa? Sí. ¿Cuál fue las preguntas sobre estos opinasst? Sí, seguro que en tu nombre 네가 17ís인데 del evento, que viene la fecha por el tiempo de los lugares, por ejemplo, en lugar de un viejo interrificado, los datos de suerte más количеaz por los datos de este área, cier스를 de estar listas para empuardada. Log traffico, Bueno, cada día 9 suele hacer un update, como mínimo una vez al mes. Así de esta manera, por este update podemos establecer una relación más directa y estar más al tanto, más cercano. Entonces, esto es una cosa muy importante para mantener contacto con la comunidad de usuarios. Y no me refiero solamente a los jóvenes, sino que tanto los jóvenes como mayores. Y todo lo que me aportan ellos son muy fructíferos. Muy bien. En este sentido, hace unos años, hace 4 o 5 años, en una entrevista que leí en Eurogamer, decías que la situación de la industria en Japón estaba mal. De hecho, comentabas que era como un zombi. Han pasado 4 o 5 años. ¿Cómo ves la industria japonesa del videojuego? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que se hace cuál significa? ¿Cómo lo estoy en este momento? ¿Qué es lo que es lo que se hace? Sí. Yo tengo una pregunta que me pregunta. Pero un año, ¿qué es lo que se hace? En esa frácula, ¿qué es lo que se hace? No, no lo que se hace sino que se hacen con la creación. ¿Qué es lo que se hace? Y ya de forma que se colocan en el estado y la posición de ciudadanía que se han olvidado de eso. Y ya de forma que se ha empezado a la parte del mundo de la evolución de la evolución. Se ha empezado a la evolución de la evolución, y si se ha empezado a lograr las cosas que se han empezado para eso. Y ya de forma que yo creo que se ha empezado a hacer el trabajo desde hace muy tarde. Es una pregunta que muchas veces me hacen la gente, pues sí, realmente hace 5 años más o menos, yo hice esta declaración, esta manifestación, entonces, es que creadores japoneses o las empresas japoneses, había muchas cosas que no comprendían a fondo de la situación real, entonces, pero después de estos 4 o 5 años, la gente, no solamente usuarios, digo, de creadores, sino que las empresas también, han entendido que esto hay que cambiar y hay que acortar la diferencia que hay entre el mundo entero y el Japón, la situación, ¿no? Y están ya empezando a hacer esfuerzos para achicar la estadística. Y quizá a mí me he criticado mucho porque yo lo dije hace 5 años, que era demasiado prematuro. ¿Qué características tiene una empresa como concept hoy día? Es decir, sus años de experiencia han hecho crear la empresa que quería, con las dinámicas y todo el funcionamiento que quiere. ¿Qué características de su nombre? ¿Qué es tu profesor? ¿Qué es lo que hace que te pregunto a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hace que te pregunto a hacer en estos momentos? ¿Qué has tenido que creado en estos momentos? Bueno, yo creo que sí. Después de largo años de experiencia, después también de cara al futuro yo creé aquellas empresas. ¿Por qué? Porque así de esta manera yo puedo actuar libremente para hacer las cosas tal como yo quisiera. Y después, como un ejemplo, yo puedo venir a Barcelona siempre que se me ocurre decir, ah pues voy a Barcelona y ya está. Y a otros sitios del mundo también. Esto si fuera una empresa grande no sería tan fácil de expresarme un lado para otro. Y así de esta manera he podido tomar contacto directo con varios puntos del mundo. Y supongo que una de las cosas que hace es intentar hacer títulos o videojuegos sin segundas, terceras, cuartas partes. Que también en alguna entrevista he leído que es bueno hacer nuevas IPs, nuevos videojuegos que nadie conozca y jugársela un poco. ¿Qué tal? 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 Y ya está, ya está, ya está, ya está. de la serie. Pero no solamente esto, sino que hay que buscar otra alternativa, que son nuevas cosas. Entonces, precisamente por hacer otros productos nuevos, aquello de la serie se resalta todavía más. Y lo que es importante es mantener el equilibrio entre las dos cosas. Desde el punto de vista del creador, desde que va a hacer una cosa nueva es muy bueno, pero siempre hay que tener en cuenta este equilibrio. Trabajas en muchas plataformas, PS Vita, 3DS, ordenador, consolas actuales. ¿Cuál es el papel del móvil, de la tableta en tu vida profesional? ¿Has hecho en cuenta? Hay que tener muchos juegos de web. Hay que tener muchos juegos de web. Trabajas, etc. ¿Cómo la tienda de tableta en tu vida? ¿Cómo la tienda con la tienda? Ahora, es un poco de forma diferente de utilizar la forma pero yo creo que deja la forma diferente. Pero esa forma de este tipo de e-mail, el tema del mercado del medio principal del radio en tendría que el desarrollo del medio y el trabajo que tiene prácticamente. en el punto de vista, el enfoque que tiene el usuario y el enfoque que tenemos nosotros como creador son un poco diferentes comparando con otras cosas, entonces yo creo que hay muchos sitios, mucho espacio para ir explotando un poco más y en cuanto al móvil yo pienso que aquel juego más simple, que esto sí que todavía tiene mucho sitio para recuperar, que a mí me encantan juegos simples ¿no? ¿no? ¿ahora luego, el juego? ¿no? 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 Ya lo hubieres en Europa? Por supuesto, ahora estamos pensando, a ver, ¿cómo podemos vender? No solamente a España o a Europa, sino que a todo el mundo. Y nosotros estamos haciendo el equipo, nuestro equipo está haciendo unos esfuerzos para poder adoptar para que sea para todo el mundo. Y yo todo lo que sea que tengo en mi poder estoy dispuesta a ayudar. Ahora pasaremos a las preguntas de vosotros, de todos vosotros, pero antes, no sé si saben que en España hay fans de un juego que es el Soul Sacrifice, que aquí se ha jugado mucho y que la gente que ha jugado, pues digamos que sobre todo en los foros, se nota que ha gustado. Sí, o sea, 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 o sea. Bueno, a parte de broma, de todo cumplido, pues desde luego, si les gusta, pues miren, yo estaré muy contento. La verdad es que yo he creado con toda mi alma y los que han jugado ya han hecho uso, pues estupendo. Y los que si hay alguien que no han utilizado, pues les recomiendo que lo hagan. Muy bien, pues, es nuestro momento. No sé si tienen algún micrófono. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir, por favor? Mucha gente conoce Soul Satisfies como el Monster Hunter de presidida. ¿Crees que tienen razón o están equivocados? Mucha gente dice que Soul Satisfies es el Monster Hunter. ¿Qué se parece a Monster Hunter? ¿Si está de acuerdo con ello? ¿En el sentido de que hay cuatro personas que luchan juntos, en ese sentido, sí? Pero no sea el dragón y el dinosaurio ni nada, ¿no? Hola, lo primero, agradecer el trabajo de la traductora, lo que lo ha abordado, un aplauso. Gracias por venir. Y la pregunta es, si tuvieras 200 millones de dólares, presupuesto ilimitado y toda la gente que pudieras escoger, ¿cuál es el juego que te gustaría hacer? Muchas gracias. En mi mente hay un juego que quiero crear, entonces antes que nada, yo me pondría a crear eso. Hola, gracias por todo el trabajo, toda la gran carrera. Hay mucha gente que, como yo por ejemplo, nos hemos dedicado a hacer videojuegos inspirados en su trabajo, que nos ha encantado mucho. Yo también quería preguntarle, ¿cómo se da cuenta de que una idea para un juego es buena? O cuando están trabajando en un videojuego, ¿cómo saben si alguna idea que se les ocurre va funcionar bien o no? ¿Qué es lo que se dice? 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 Bueno, el videojuego no se trata de compraser al marketing, sino que es una actividad creativa. A mí me gustaría preguntar sobre una de las cosas que me parecen fantásticas del diseño de sus juegos y que son los jefes finales. Para todos los hardcore gamers, lo de morir una y otra vez delante de un jefe final que parece imposible y que está diseñado de una manera genial, pues es un autentico regalo y desde luego los de Megaman son de los mejores. Disculpa, tienes que ser muy concreto, pero no para Maite, porque si no para ella es complicado. ¿Dónde estás? Aquí. Vale, pues me gustaría que nos cuente cómo diseñan los jefes finales. Los jefes finales que son los enemigos finales en cada nivel. ¿En los enemigos finales de cada nivel? ¿En los enemigos finales de cada nivel? La importancia que ha tenido en su carrera estos enemigos es muy importante, decía él. Cómo los diseña y por qué son... ¿Qué tipo de... ¿Tú hablas en general, preguntas en general o en algún juego en concreto? En Megaman. En Rockman, sí. 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 Bueno, yo me gustaría que hicieras otra vez la pregunta más concreta, por favor, porque tampoco lo he entendido muy bien. Si cree que las publishers o las mayores deberían dar más libertad o más poder a los creadores sobre su propia obra, sobre sus personajes. ¿Libertad de los usuarios o libertad de nosotros, los creadores? Es una pregunta que está haciendo. ¿Qué no sea dónde está? ¿Dónde te... No. ¿Pero no. ¿Qué no? No. ¿Yom me por todo, ¿pero no lo que está fora? Por favor. A mi y no y no. 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 Aquí hay una presencia entre medios y el trato es directo, entonces yo creo que tenemos bastante libertad en realizar las cosas. Claro, nosotros escuchamos la opinión de los usuarios, pero, por ejemplo, ellos no intervienen de cómo tenemos que diseñar personajes y tal, entonces creo que tenemos bastante libertad. ¿Sabía? Sí, casi todos esperamos el nuevo juego, el Mighty Nightmare 9, como lo que debería haber sido un Megaman de nueva generación. ¿Para usted eso es un Megaman de nueva generación o es algo más? Si Megaman es su padre, Mighty Nightmare 9 es su tío o algo así. ¿Para usted? Es exactamente que mega man era una generación o algo así. ¿Para una dificultad entre los dinosaurios y agrar mujeres como este a su tío o algo así? Pero, claro, yo estaba creando un mega man, así que siempre se incorporaron un poco el alma de Megaman. Pero eso no quiere decir que será continuación de Megaman, no, sino que es una cosa nueva y, por ejemplo, los puntos interesantes de Megaman, sí que había, pero pienso incorporar otro tipo de carácter y contenido. Bueno, una pregunta. ¿Cuándo eras pequeño tenías algún ídolo o una inspiración para llegar a donde estás ahora? ¿Cuándo hay una inspiración para que te guste más? ¿Cuándo hay una inspiración para que te guste más? ¿Cuándo hay un ángel? ¿Aidol? ¿Aidol? No, es una inspiración para que te guste más? Me encantaba las mangas, entonces Osamu Tezuka, Fujio Fujiko, Go Nagai eran mis favoritos. Bueno, hace poco hablaba sobre la libertad que tiene en su nuevo proyecto, ¿tiene algún arrepentimiento con algo que haya desarrollado para Rockman que no lo hayan dejado implementar al final de los juegos? Por falta de esa libertad que ahora posee, de antes de los juegos anteriores que no haya podido hacer por falta de libertad. Me encantaba las personas que no hayan dejado, pero no hayan dejado. Bueno, la empresa actual, lo bueno es que tenemos mucha libertad, pero sin dinero. Sí, mucha gente. Antes, en la otra empresa, teníamos más medios económicos, pero menos. Pues vaya. Bueno, primero de todo, todo marihazo y nos buenas tardes por estar aquí y honrarnos con su presencia en Barcelona. Mi pregunta es algo parecida a la que ya la han hecho hace un momento, pero más concreto en el tema de Soul Sacrifice. Adoro su trabajo de diseño en Soul Sacrifice y me gustaría saber cuál ha sido su referente, tanto a nivel de diseño como espiritual, del juego para llevar a cabo el resultado que ha tenido. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. NintendoCity por clase ya sí, 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 sí. Se trata de ir a la carrera, también qué tipo de espíritu que no seифa la carrera. También no es igual que el juego para que los años de la carrera. En la vida nos pasa muchas veces lo que intento incorporar en el espíritu de este soul sacrifice. Siempre en la vida hay cosas que nos afavorecen, pero para conseguir algo también hay que sacrificar alguna otra cosa. Y después como consecuencia de sacrificio se puede conseguir alguna compensación. Entonces, esto se puede aplicar en los amigos y en otras cosas. Entonces yo este tipo de espíritu es lo que me encantaría incorporar en el soul sacrifice. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, a los jugadores no les gusta morir en los juegos. Sin embargo, los desarrolladores siempre estamos pensando en nuevas formas de matarlos. ¿Cómo hace usted para motivar al jugador a que durante horas esté muriendo una y otra vez hasta conseguir finalizar un nivel? ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 entre estas dos cosas, puede salir un juego muy interesante, de buena calidad. Bueno, pues solo agradecerle que haya venido a Barcelona, al Game Lab, y por supuesto, muchísimas gracias por su trabajo. Gracias.